sean todos bienvenidos a mi canal yo soy sardex120 y hoy estamos en un nuevo capítulo de serles son cero en este capítulo como pueden ver que teniendo la cámara aquí muy bonita muy todo la única cosa que tengo un desorden actualmente atrás y es por el inquilino barra mi pequeñito que lo tengo aquí porque porque justamente él a ver te va a explicar un poco más rápido en este señorito es nuestro de mi pareja y mío ok solamente que aquí él se queda aquí pues conmigo porque ahorita ya hora de dormir no ya no lo puedo dejar afuera entonces como hora de dormir porque la nochecita aquí lo tengo que lo ven como está tomando yo dije que está haciendo un desorden ahí está tomando agua pero claro también tiene su pequeño desorden que bueno yo tengo que dejar hacer su pequeño desorden así que ahí está pochi di hola bueno ahí giro bueno entonces ahora voy a hacer acepto hasta que quisiera hacerlo con cámara solamente que bueno ahorita pues tengo este señorito aquí cuando lo tenga afuera va a poder hacer algo mejor porque ahorita está todo esto desordenado así que no hay que tal haga por un momento y ahora si volvemos a zz ya lo último que hicimos fue lo de los señores de servicios domésticos victoria y ahora creo que les toca a los que son un motorismo todo no motorizado los motoristas esto yo quería sacar a bernis por cierto que está muy top está muy global por el tema de la canción que hizo que está muy buena le he lanzado me falta en mente así que vamos a ver si la conocemos también mejor para poder coño que nos motiva también a lanzarlo así ser me hubiera gustado lanzarlo pero si no tenía para el momento así que una vamos a darle aquí a ver aquí está el bonito tú tener que hablar contigo de una cosa pastor nos acaba de contactar dice que estaba por el barrio número 6 este último día y quiere pasarse a vernos dijo que va a venir no sé si recuerdas que le pedimos a pastor que nos ayudara a encontrar encargos de la periferia para preguntar el paradero de perlman pues viene por ese tema está libre ahora quieres que nos reunamos con él espérate para tu momento porque me acabo de acordar que también tengo que mejorar el nivel de proxy voy a mejorar el nivel de próximo que eso no lo hice con ustedes pero creo que si lo que está el camino del próximo ingenio y físico vamos a ir para tener el rank up y vamos a ir con mi señorita a ver ya sabemos que este es mi equipo top hasta que tenga el alcalde can rock este al like que pueda poner el tipo tipo en el equipo triple hielo pero por ahora el que más estoy usando es el de estos señores este es el equipo ahorita que más estoy usando y que me encanta está que tengo me encanta que esté el en con concepto aún utilizo bien las rotaciones pero tengo que decirles que el daño es bestial el daño es bestial y bueno la gente que no hace pero así me terminé teniendo me terminé obteniendo a señor como se llama esto a la señorita el en yo así que es el en dono el en dono no es el en yo yo es la otra no me acuerdo muy bien ahorita mismo pero sí ya tenemos la señorita así que vamos a ver si podemos obtener más me tomaron un poquito de jugo y ahora se vienen tiempos tiempito porque en genching ya terminé bueno aunque ahorita está el evento de que también debería grabar pero actualmente estoy haciendo tanto z z z z como también voy a tener que subir otra vez pokemon porque ya justamente atrapado en el tiempo y acabo hay algo que tengo planeado que para aquellos que a por cierto que tampoco lo dije para aquellos que son miembros del canal no pueden ir a chequearlo y estoy haciendo directo últimamente al menos una vez al día no tengo una hora en específico que me gustaría tener una hora para poder subir los peros hoy nunca lo había visto entrar hay mamá mamá para por cierto me está viendo un poquito la llegado que bueno esto se va a acabar pronto porque porque ya sabemos a ver yo estoy muy agradecido con mi pc y todo lo que me ha dado todos los momentos que me ha dado para poder hacer esto pero hay que buscar calidad verdad entonces ahorita tengo ahí activamos ataque y cargado le pegamos pin 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 miren el ataque físico ahorita cuando se cargue cuando lo quitamos dios ahí y elemental a uno le cargamos la vaina otro a south le sigo pegando lo esquivamos no vamos a pasar al otro por eso a la gente a la gente todo y ahora ok 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 dios pero si la cagamos sola a ver si la terminabas matando solo no pues pa que ok uno me encanta como uno ve uh dios ok y estoy aquí dándole con la señorita de que ya no tenemos atrapado y tampoco es que lo de la hora pero en verdad también es porque estoy jugando sparking zero y todo esto ahí no a ver pero o sea antes de seguir no no toma 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 y luego ataque básico para cambiar ahí tenemos la mejora del señor C esquivamos con él en el hito mejor que es esquivar que cambiar no lo demás es cuando ya te lo pide yo saco aquí el C por ejemplo y quito un montón también ¿qué? ok sácame al otro 3 2 1 ahí está sácame al otro sácame al otro que yo tengo a Grace mira 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 como mira 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 ayjue madre es una de las máquinas esta para que si la va a tener que meter electricidad por cualquier ok ok ahí es que ve me encanta lo de las vueltas ahí es yo toma espérate que aquí tengo el ataque cargado y y y básico cargado justamente cambiamos con Grace le cargamos las granaditas lanzamos cargamos otra vez lanzamos oh 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 ulti toma mamacuevo me encantan los movimientos me encantan los sonidos también Dios 2 veces y ahí viene Grace Karen Jones al final sexto terminamos con Grace ok que no es más y brrrrrrrrrrrrrrrrrr Guiii vamos vamos hay que hacer el agua hay que hacer el agua hay que hacer el agua este tipo está aguantando como nada vati 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 Será que será más útil hacer esta vaina con los personajes de electricidad, ya que él es de... Otra vez, ulti. Prrrrrrrrrrrrrrra. Tío, ahí va, Asaw. To. Yo me lo voy a hacer mejor que utilice lo que sería al señor Zet y Gate. No sé que me lo dice. A menos en el sentido de la ulti, porque aquí... Pu, 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 pu. A ver, 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 a ver. Ahí, ahí, ahí. Doble, doble, doble. Toma, Grey, eh, Zet. Y terminamos con la teorita, Ellen. Damos vueltas. Ulti. esta notacion es todo guapa le metemos el asalto dale 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 que ya esta casi dale que quiero subir de level para poder subir a los personajes tambien este el mas mamado toma 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 3 papi esta gente que esta comiendo uuuu usa la bribe de ventala y cargala y fu 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 no pero si tambien de momento menos ok me encanta porque el gris puede meter tremendo tremenda electricidad ahi esta toma 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 es que el tambien para el tambien para nooo utilice mi habilidad elemental en vano ahi toma 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 3 4 si bueno bueno hasta 4 y y y y y y y habilidad elemental y 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 aunque la periferia es una área extensa está prácticamente desierta para vivir allí tendrías que interactuar con otras personas el caso de la huida de Perlman causó gran escándalo y pesa sobre él una orden de búsqueda y captura del ministerio de seguridad pública lo normal es que con el paso del tiempo haya cada más noticias sobre el tema como puede una persona desaparecer así sin dejar rastro bueno no sé se metió una cavidad ahí todo loco unos días antes poco después del incidente del secuestro del dirigible en algún lugar cerca del antiguo pozo petróleo pero de acuerdo perrito mucho mejor si hubieras abierto el pico antes no habrías ahorrado el esfuerzo uuuh esta cisa venga era muy cute man me hubiera gustado tenerla creo que de verdad que estaba muy cute papi chulo por fin tenemos la piedra de ignición ahora ya no puedes decir como siempre que nos hubo un momento para participar en la travesía estigia los hijos de calidón somos los más poderosos los hijos de calidón es calidón o cali o calidón no es calidón pero no se como pronunciarlo osea el acepto se me acaba de configurar el cerebro bueno no importa emmm como se llama esto quien no aresta no gana esta vez pienso hacerme con el puesto del jefe supremo se dice quien no arriesga no gana idiota ah aunque el puesto del jefe supremo ya sabes que mi opinión no va a cambiar cisa pero ya lo tienes todo por que no intentarlo eh tu no vendras con el resto papi chulo ya yo estoy retirado y les dejo a las nuevas generaciones todos estos asuntos tan frenéticos ademas alguien tendra que hacerse cargo del negocio de logística Cesar papi chulo hemos encontrado algo increible por allí eso es dirigible de la ciudad es la primera vez que uno tan cerca oye Cesar aqui hay alguien con vida es increíble que este tipo haya logrado sobrevivir en un accidente si donde he visto yo un rostro parecido antes lol me encanta mira esta burris ta ta ay Dios mio esta entre los mas buscados del ministerio de seguridad pública y ofrece una gran recompensa es mucho dinero con eso tendre un suministro de nitrocombustible para mas de 30 años suficiente para comprar 5 colmillos de acero seguridad pública va en serio seguridad pública no me entreguen a seguridad pública se los pido por favor se quien estuvo detrás de todo y tengo pruebas del delito tengo pruebas coño le agarro al pie a Cesar si te soy sincera empiezo a pensar que tal lo esperaman no siga con vida el tema de la investigación del sacrificio queda en manos de Han pero me temo que la demanda de las libres astutas tendrá que posponerse amo asistente numero 2 he detectado la llamada entrante de Bilio quieren que la transfiera? justo cuando estamos hablando de ellos adelante Ada pasame la llamada oh asi que estan en casa les he enviado mensajes pero no me ha contestado hola Billy estamos aqui los dos que pasa? tengo algo muy importante que decirles será mejor si pudiéramos hablar cara a cara estoy en el cruce que hay cerca de la aguja del barro podremos acercarse Billy ya que estas ahi porque no vienes al videoclub? es que no creo que pueda pasar con el coche ah espera hay una oficina de seguridad tengo que aplicarselo jefe te cuelgo eh te espero aqui yo siento por las molestias que bicho la picada a Billy pero si hasta ahora han venido un montón de veces en el coche las libras astustas en nuestro garaje en fin ya que no lo han pedido deberías ir a verles yo voy a verles no te preocupes así paso y compro compro lo que hay que hacer para la casa unas verduritas una cosa coño quien cocinará mejor pregunta quien cocinará mejor entre WISE y Bell yo creo que WISE yo creo que WISE WISE se puede ver yo no se porque aunque bueno no es verdad que WISE siento que es mas como que es mas temotaku entonces esa tarea como que a punta de maruchanzi y vainas asi ahi no a la madre este es el nuevo ah no 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 mocus tinto no no este no es de ellos ya 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 ay dependiente que rápido has venido Millie has cambiado de trabajo? eh porque tienes un camion a lo logo de los pasos aguantados y este bambu oye como iba a hacer eso estoy muy contento con mi vida tal y como es ahora además Nikkei aun no me ha pagado ni un denique del bono que me prometió el coche y el bambu pertenece a una banda de motoristas de la periferia conocida como los hijos de Calidon oh esperense un momento disculpen ok chicos ya ya volvi un momentico eso es una llamadita asi que ya estamos el coche tiene la licencia de nueva aérea y de nueva pero ultimamente los ciudadanos no residentes tienen que hacer una larga cola para entrar y salir de la ciudad asi que les estoy ayudando a repartir la mercancía después de todo solía trabajar con ellos ay asi que vivia en la periferia y conoce a a los motoristas ah asi que antes vivia en la periferia si vivia en la periferia durante mucho tiempo y en realidad fue de casualidad que acabara aquí en la ciudad bueno jefe podemos hablar del tema en otra ocasión ahora tengo algo importante que decirte los hijos de Calidon no tienen información sobre Perlman eh a que tipo de información te refieres hmm les pregunté pero dijeron que no podia compartir la información asi como asi los hijos de Calidon saben que estamos buscando a Perlman dicen que pueden ofrecer una información exclusiva pero si existen pero insisten en reunirse con Fadeton para hablar de negocios quieren contratar un proxy hmm no lo dijeron con esas palabras pero creo que si jefe Perlman es imprescindible para el caso que llevamos pero Nicole dice que te debemos mucho asi que la ultima palabra la tienes tu en fin estos días estoy ayudando a los hijos de Calidon a mejorar su bambu y comprar suministros en la ciudad me lo diré con ellos en un par de días si estas dispuesto a conocerlos podríamos ir juntos perfecto bro yo quiero ir a ver a esas chiquibabies aunque bueno las otras dos si no son de mi gusto a mi me gusta Caesar y Bornes ya las otras dos esas que por cierto las tengo verdad porque independientemente que no no puede con ellas ni las conozca es Piper o Piper y Lucy eh proxy-san si son como muy son como muy lolis para mi estilo yo prefiero a Bernice que es una chica no waifu pero coño casi pero Caesar si es tremenda waifu ah guay ya has vuelto que te dijo Billy le cuentas a verle lo que ha pasado así que la banda de motoristas de la periferia los hijos de Calidon tienen información sobre Perlman pero quieren unirse con nosotros para discutir los detalles ok espérate quiero chequear algo de una vez voy a poner aquí Calidon pero con acento ah mira que es Calidon no? Calidon es Calidon es Calidon ah si es Calidon viste como yo pensaba los hijos de Calidon ok perfecto que pensas tu de todo esto guay bueno finalmente tenemos una pista no puede dejar de escapar de una pista sobre Perlman tan fácilmente además Pastor dijo que la gente de la periferia está muy bien informada eso es fácil de decir pero tienes que vayas a la periferia en persona es territorio desconocido bueno pero parece un grupo con buena reputación le ha pedido a Dakar que lo investigue no hay mucha información pero tampoco nada negativo sobre los hijos de Calidon o su empresa de transporte está bien mira lo cual del lado positivo la periferia no forma parte de la jurisdicción de Nueva Eridu por lo que los proxics pueden operar en total libertad no hay de preocuparse porque descubran que somos sujetos en ese caso guay debería pasar los próximos días preparándote conciencia y atando cualquier cabo suelto papi bell eso no importa yo voy para allá ya he avisado a Bill y le he comentado en nuestro sitio ¿lo tienes todo listo para partir? dale ya ya de una sí 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 no importa que me va a estar preparando ni nadie estoy listo ok cuando no vas a tenga cuidado por el camino el vehículo lo divide siga para acá en el mismo sitio donde lo viste por último me voy a reunirte con él allí listo bell nos vemos señorita ahí está jefe pongámonos en marcha ok vamos para allá ay dios mío voy a ver a las chicas a ver a las chiquibabies travesía astigia juguito, juguito de naranja poco después en una autopista de la periferia wow es enorme ¿qué te parece jefe? el paisaje de la periferia no está nada mal conducir por aquí es una pasada pero este camino está demasiado cerca de una cavidad y además hay muchas cavidades cerca ¿qué le va a hacer? la tecnología etérea no ha llegado a la periferia así que es difícil deshacerse de las cavidades y de la... eso no lo leí jefe besa a ese colega gigante esa máquina acaso es una máquina que extrae petróleo ajá no esperaba menos de ti jefe esta zona es del antiguo pozo petrolífero 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 la población de aquí todavía depende del petróleo para sobrevivir ¿eh? espera, espera ¿qué le pasa al vehículo de delante? ajá vamos a chocar, vamos a chocar mili a la derecha a la derecha hacia la cavidad ah, o sea, se mete a la cavidad así como un loco uy, uy, uy ay, ay que curioso no esperaba que entraran en la cavidad ¿y quien es esta gente? pero ¿quien se cree aquí este tipo está duro? ¿pero este que le hace? yo ya pensaba que iba a haber un espectáculo de huesos rotos He hecho exactamente lo que me pidió el señor Lucius Le pido por favor que tenga clemencia Por favor, tenga piedad Solo te puedo dar 661 puntos Por casi garantizar el fin de los hijos de Calidon en una cavidad Pero ya que tanto te has esforzado Ya que te has esforzado tanto De acuerdo Espero que seas capaz de recordar con claridad La lección que has aprendido hoy Y no vuelvas a meterte donde no te llamas La mano derecha de la afiración De en el poder saliado con presas de éter de la ciudad No se puede hacer este tipo de bromas así como si Ah, pero que hijo de puta Agarra a Cesar y que te meta el escudo Por donde no te cabe el sur Ay, papá Ey, déjenme los comentarios Se han llegado para acá ¿Cuál es su hija de hijos de Calidon? O hijos de Calidon Favorita Yo Sin conocerlas Sin conocerlas, vuelvo y repito Me gusta mucho Cesar Es mucho Mi estilo Aunque no me gusta El pelo corto Están me van a decir ¿Qué? Están locos No sé qué más A ver No es que no me guste la chica de pelo corto Simplemente que prefiero Con el pelo largo Pero si es verdad que siempre Las de pelo corto Son como Las que Tienen unas actitudes Que me gustan Me pasó con Yelan Me pasó con Con O sea, siento Me pasaría con Cesar Así, ¿no? Eh, Wice, ¿estás bien? Estoy bien, tranquilo No te preocupes Uh, menos más El golpe que ha tajado contra mi brazo Ha funcionado muy fuerte El tanque de petróleo Que venía a nuestra dirección Era terrorífico Menos más que tienes buenos reflejos Y el vehículo sigue funcionando El problema es que hemos acabado Dentro de la cavidad ¿Qué hacemos ahora? Veamos si hay algo que nos sirva Y tenemos algo a mano que nos sirva Ah, claro Ahora que lo dicen Hoy Medicamentos de anticomisión En el camión Los hijos de Calidon Me pidieron que los compras Ustedes dos No pueden pasar mucho tiempo En la cavidad, ¿no? Y creo que deberías haber Algunas balizas de datos De descartazos de cavidades Presentes en la ciudad Billy, parece que ya tenemos Una salida Seguro que el bambú De los hijos de Calidon Tiene una zanahoria Si le añadimos a los nuevos datos Oh, es verdad Si puedes calcularlo Una ruta de escape Bien, jefe Comencemos a localizar Esta de datos Oh, shit Y estamos con Billy Billy kid Ok, me gusta Va para allá Compete en encargo Si que ningún personaje Se ha dotado Compete en encargo Con los PB de 30% Va, baby Perfecto Yo solamente dame Dos pistolas Y ya Por cierto Quiero hacer cosplay de Billy Tipo, no sé Le he visto mucho Y me he dicho Coño, quiero hacer cosplay de Billy Coño, coño Mira, ya se está preparando Este Coño, le di al espacio Pensando que iba a cambiar De personaje Y me quedé perleado Ok, ok, ok Brrr Pa, 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 pa Ahí, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Epa, epa, epa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Brrr Pa Diablo, así quiero llegar, papi Pa, 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 pa Se cae perro Tiki, 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 tiki Por cierto, ahora que lo pienso Cuando vengan las cinemáticas Porque le he bajado el volumen Porque le dijeron en los comentarios De que El audio Se escuchaba mucho más el audio De lo que me escuchaba yo Así que le bajé el audio Un poco Espero que Se note la mejora También me estaba acercando un poco más Al micrófono Para que lo puedan oír Pues El gameplay que estoy haciendo Pero Avísenme Si De todos modos Cuando voy a hacer una Una cinemática Voy a tratar De hacer Pues básicamente Que Que le suba el volumen Porque ya saben Que yo mayormente me callo Cuando viene la cinemática Pues voy a hacer que Le suba el volumen Y ya Muy pocas veces Cuando me quito el S Y lo sorprendo De repente Y digo Oh Una vaina Eso pasa más en Genshin Pero Aquí en esta seta Mayormente dejo Que pase la cinemática Para que ustedes la vean Así Súper Súper bien Pero también Me he dado cuenta Que hay mucha gente Bueno no mucha gente Que mayormente lo que hacen También es Poner su cámara Me encanta como yo estoy explicando Aquí Mientras le pego unos disparos Aquí a esta gente Para que sean serios De también poner mi cámara Para ver las reacciones Así que eso También lo voy a hacer próximamente Bueno Justamente lo iba a hacer Que lo tenía planeado Pero Bueno Les conté lo de Lo de Pochita Lo de mi perrito Entonces coño No quería estar ahí Que estuviera distrayendo Lo que sea Además que no No Tampoco me acomode Literalmente yo estaba Era para dormir Pero me dije Oye ¿Sabes qué? No tengo nada grabado Por la semana Porque literalmente No tengo nada grabado Tengo unas cuantas cosas Y ya Y dije ¿Sabes qué? Voy a agarrar Y voy a Voy a grabar un poquito De ZZZ Para tener De al menos tres capítulos Yo creo que también Que también tengo que grabar Genshin Y también tengo que Hacer una cosa ahí De las misiones legendarias Y demás Pero de Pokémon Si es verdad Que ese sí Necesito cámara Sí Así que Vamos a ver Dentro de poquito A ver si lo puedo hacer Necesito encontrar las configuraciones Porque en verdad Para la gente que me sigue Bueno La gente que no me Me sigue de Pokémon Yo tengo una serie de Pokémon En la cual comencé De Pokémon Rojo Un poco Para comenzar Por la guía También que yo tengo De Pokémon De que era Bueno Exactamente eso De cómo aprender A jugar Pokémon Pues justamente Ese vaina Se me borró Y pues nada Tengo que comenzar De nuevo Para esta vaina Pero Ya aprendí mi lección Pero igualmente Me daba medio pereza Ponerte Comenzar Todo de vuelta Pero ya vine al punto Este era Así que ya puedo Volver a grabar Normal Lajado Pero sí Un poquito Perezón Toma Listo Listo Papá Cabe cinemática Uh Perfecto Ok 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 ¿Verdad? ×2 ¡Suscríbete al canal! 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 sobre lo de Perlman. César, apreciamos tu generosidad, pero no podemos aceptarla sin ofrecer nada a cambio. Bien dicho, Bele. 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 Tiene razón. De hecho, hoy solo queríamos obtener algunos datos sobre Perlman. No esperábamos conseguir una recompensa tan grande. Ya que han sido sinceros con nosotros, les ayudaremos en la medida de lo posible. ¡Qué franqueza! ¡Me gusta! ¿Ya te hiciste mejor, Lucy? Gracias, Fleto. Tu voluntad no le asustará de gran ayuda. ¿Qué es eso de la travesía de Stigia? Dieron que necesitaban un proxy para ella, ¿no? Oh, la travesía de Stigia es el evento más importante del antiguo pozo petrolífero. Es una competición que tiene lugar en el interior de una cavidad, y solo los mejores motoristas pueden participar. César, no van a entender nada de lo que dices. Déjame explicártelo. En pocas palabras, la travesía de Stigia es una carrera de motos que recorre una cavidad. Solo dos equipos participan en la competición, y las reglas son muy sencillas. El primero que llega al lago Fluorocandente de la cavidad y lanza la piedra de inición al lago será el ganador. Parece lo más peligroso. No organizamos la travesía de Stigia por amor al arte. Queremos garantizar la seguridad de nuestros suministros de petróleo a través de una competición regular. Después de todo, solo la sangre del antiguo pozo petrolífero. Por supuesto, para los motoristas como nosotros, la travesía de Stigia tiene otro significado. Porque el ganador se convertirá en el jefe supremo de la unión de motor del antiguo pozo petrolífero. ¡Exacto! El jefe supremo es el único cabecilla reconocido por la unión del motor, Faetón. El equipo del jefe supremo actual se llama Los Laureados. Su líder lleva años defendiendo el título, así que espero con ganas enfrentarme a él. Todo sea por el honor. Solo compiten por la gloria de Jada, guays. Solo esta pobre tonta de aquí te diría algo así. Que porque todo se fuerza tanto por ser el jefe supremo no es solo por el título de campeón. No somos unos niños obsesionados con los cómics de lucha. La industria del petróleo del antiguo pozo petrolífero depende del apoyo de la unión del motor. Como líder de la unión, el jefe supremo tiene el poder de asignar las rutas de transporte. En otras palabras, controla los beneficios. En los últimos seis meses, Los Laureados han asignado las peores rutas. Seguro que lo han hecho a propósito. Pero cuando intenté hablar con ellos, este tipo, Lucius, el segundo al mando, se limitó a decirme, el jefe supremo, nuestro antiguo pozo petrolífero. Las rutas se deciden por sorteo. Hmm, ahora que lo mencionas, hace seis meses que no vemos al jefe supremo. Es que este no ha metido. Pero no hay nada que teme, Lucius. Podemos arreglarnos aunque las rutas sean complicadas. Además, solo estás enojada porque no has podido comprar cosméticos y aperitivos. Cierra el pico, César. Dije que no me voy a ir frente a los invitados. ¿Estás a humillar? Solo estoy diciendo la verdad. Además, tú eres la que no deja llamarme tonta. Yo no tengo una reputación que mantener. Tú basta con abrir la boca para arruinar cualquier plan. No espero que te lo ríe. Sí, sí, señorita Luciana de Montefío. Luciana de Montefío. Me encanta como lo dijo. Arruiné tus planes. Olvídate quién estaba tan emocionado por reconocer al legendario Proxy que no pudo pegar el ojo en toda la noche. Ya va, César. Te desafío un duelo. Hoy será el día en que los hijos de Calión tengan una nueva líder. Adelante. Así veremos que él tiene miedo de verdad. Lighter, ven a ser el árbitro. ¿Qué está pasando ahora? ¿Ahora se van a pelear? No te preocupes, esto pasa dos o tres veces al día. Sí, no pasa nada. Mientras no te pongan a arbitrar, no hay problema. Si no, te caerán palos por todas partes. En fin, gracias por echarnos una mano con la travesía de Stigia. Vamos a darlo con todo. Se está haciendo tarde, Proxy. Acampemos aquí esta noche. Esta gasolinera está cerrada, pero como hay asentamiento debajo, es bastante seguro. Oye, sobre Perlman. Oh, te refieres al fugitivo. Como dije César, el dirigible se estrelló en la periferia y nosotros lo encontramos. Estábamos a punto de entregarle al Ministerio de Seguridad Pública a cambio de una recompensa, pero antes de perder el conocimiento, nos deja de repetir algo sobre tener pruebas y sobre la persona que está detrás de todo eso. Por eso dejamos que se quedara. Seguro que Perlman sabe algo. Al jugar por su depresión, parece que les he dicho que les ha servido para algo. Me alegro. No te preocupes. Solo unos cuantos de nosotros saben que está aquí. Además, está salvo y está recibiendo tratamiento. ¿Qué hay de César y Lucy? Sí, supongo que aún les queda un rato. No te preocupes. Normalmente se van a un lugar apartado para pelear, así que no les mantengan mientras descansan. Eso no espero que se le consiguen pronto. Se pelean y hacen las pases incluso más rápido de lo que el motor del colmillo de acero necesita aceite. Bueno, jovencitos, ya podremos hablar de esto más tarde. Es hora de irse a la cama. Sobre todo tú. Has tenido un día ajetreado hoy, ¿no? Los jóvenes necesitan dormir lo suficiente para crecer. Pero si tú eres una fucking nada. Han tenido un día ajetreado, así que aceptan la invitación de los hijos de Caledon y pensan la noche en Villardiente. A la mañana siguiente. Voy a manejar un momento para terminar el capítulo. Coño, qué cool. Villardiente. Me encanta. Me encanta Villardiente. Coño, ahí está la mega cavidad. La mega cavidad. Ok. Yo al menos de lo que cantan hoy después de un sueño profundo. Mis ojos están como nuevos. Veré, estará despierta ya. Tengo que hablar con ellos sobre cómo ampliar nuestro negocio de procesos aquí en la periferia. Ah, que quieres ampliar tu negocio aquí. A la madre, qué mamón. Qué mamar de cavidad. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Lo voy a dejar por aquí. No tengo ninguna tirada para poder lanzarle a esta señorita. Tengo para una sintonización. Vamos a darle para ver si nos toca un cuatro estrellas. Cool. O nos puede llegar a tocar una clase S de una vez. Ah, bueno. Está con cuatro estrellas. A ver. Que nos toca. Nos toca. Nos toca. Oh, shit. Señor. Todo poderoso. Oh, shit. Anton. Vamos a ver. Uy, lo tengo a C6 ahora con esta. Oh, papá. Le voy a provocar el golpe crítico. Me da un ataque. Uh, aumenta el daño crítico. Me encanta. Puma. Todo completo. Míralo. Y ya me gané la tarjeta de presentación de Anton. Ok, perfecto. Bueno, chicos, nada más. Espero que les haya gustado. Próximamente vamos a ver si podemos conseguir lo que sería a Burness. Pero, creo que el problema es que la señorita Burness... ¿Cómo se llama? O sea, tengo 50-50. Creo que es muy complicado que me salga. Pero bueno, nada más se tiene por intentar, ¿no? Así que cuídense mucho y nos vemos en los siguientes capítulos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!